Te conozco de hace poco Pareciera que ya fue a ti Ay, ay, ya te adoro Ay, 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 qué miedo da Amar así Me conoces desde siempre Para ti esto es tan normal Y aunque me has contado poco A mí me hace falta poco más Que estar tú y yo Yo y tú Quiervo su Tú y yo Al revés Es la locura De cualquier manera que lo pongas Yo seré tu novio Y tú mi novia Para siempre Soy inmortal Soy inmortal Tú y yo Yo y tú Seré tu novio Y tú mi novia Para siempre Para siempre solo tú y yo Para siempre solo tú y yo No nos creyeron No nos creyeron y vieron cómo crecieron Los sentimientos Y vernos juntos Eso los agobia No soy experto en estas cosas Pero sé que el amor No es un libro de pintar Que coloreas Que coloreaste rosa Hoy somos novios Mañana Tal vez tú seas mi esposa Y aguanto las espinas Y me quedo con mi rosa Tú y yo Yo y tú Yo y tú Qué hermosu Tú y yo O Al revés Es la locura De cualquier manera Quierve su amor Que lo pongas Júrame que siempre en nuestra historia Yo seré tu novio Tú mi novia Para siempre solo es tú y yo O al revés solo yo Tú y yo Yo tu novio y tú mi novia I'm singing for someone Someone like you Tú dime a te dar I'm I'm Mejor de un placer